vamos a escuchar a claudia en este momento que pasó claudia tiene cosas para decir y en una semana nostálgica también vamos a hablar de algo puntual a lo que hace referencia la señorita claudia quién sos claudia en cuatro meses que precisó nada más todo comenzó con un mensaje el mensaje que yo mandé decía estoy sola me separé se lo mandaste a alguien en particular o lo pusiste en un sitio en un muro lo que sea una persona en especial a qué persona en especial porque elegiste a esa persona mandarle un mensaje que decía estoy sola me separé porque fue mi primer novio el primer novio termina siendo una relación para siempre pero desde la amistad desde el cariño y es a quien uno le golpea la puerta o llama por teléfono cuando siente que el mundo le ahoga y quiere llorar y necesita un abrazo llama el primer novio atención pero eso le pasa a todo el mundo sí la verdad que no tenía ni idea que cuando uno se sentía ahogado cuando uno sentía que el mundo le pesa más de lo que debería pesar le atención cuando si se siente ahogado ante un callejón sin salida tenía que llamar a tenemos que hacer algo tenemos que hablar de esto primera novia sí sí y por casa como andamos llama así estoy bien gracias malos pensamientos presenta una palabra una sección donde lo que importa es la palabra palabra de dios porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra una palabra lamentable nula virtual impredecible rara bipolar exactamente eótica notable ausente distante explosivo arnold trump heavy abierta fracaso una palabra ahora ya valen más los hechos que las palabras a atención 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 una palabra atención una palabra tu primer ay dios mío o sea vale vale para los 38 sexos que hoy están permitidos para tu primera novia tu primer novio en una palabra una palabra palabras tu primera novia en una palabra tu primer novio en una palabra al dos cuatro diez ciento uno nueve las tres líneas de comunicación telefónica al ciento uno nueve mensaje de texto una palabra tu primer novio tu primera novia en una palabra una palabra solo una palabra una palabra tu primer novio tu primera novia una palabra palabra palabras 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 me hicieron acordar de algo que tenía guardado escondido hola 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 ¿quién sos? eh ¿cómo estás? está me entiendo Gabriela bien ¿vos? bien ¿estuve bien con el nombre que te elegí? sí estaba ok ok Cami tu primer novio en una palabra único único hola bueno debo confesar y debo avisarte que todos somos únicos sí sí todos somos únicos sí pero para mí él fue único hola atención que puede ser una persona puede ser única para otra persona atención ¿por lo bueno o por lo malo? sí pero en este caso fue por lo bueno bien entonces ¿podrías decirnos por qué elegís la palabra único? porque para mí él en mi vida fue único e incomparable atención no hay forma de compararlo dame dos razones por las que tu primer novio fue único 90 centímetros e incomparable primero que nada porque fue el primero y el primero en todo bueno pero eso no quiere decir que ya ha sido el mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra aparte usted dice que gente que no va en la calidad ni en la cantidad bueno pero con ese criterio también podés elegir único al último no 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 entonces más allá de haber sido el primero en todo porque fue una excelente persona y conmigo se portó en muchísimos aspectos más que bien porque crecimos juntos durante el tiempo que estuve juntos y porque marcó mi vida en muchos aspectos palabras de luz Gaby sabés que la audiencia no es boluda es la mejor audiencia del mundo obvio nosotros tampoco digamos te escucho todos los días claro Gaby nosotros no nos chupamos el dedo ¿te chupas el dedo? no no nacimos ayer Gaby si tuviera que apostar por vos apostaría que te gustaría volver con el primer novio no sé si me gustaría volver si me gustaría volver el tiempo atrás y que las cosas se han sido distintas porque por distintas situaciones de la vida no continuamos juntos pero está las distintas cosas que sucedieron en la vida que los separaron ¿tiene que ver con ustedes o con cosas externas a la relación? no no con cosas en realidad con con acciones o con una acción que yo tuve en ese momento cuando era niña porque era una niña y yo tomé la decisión de que él siguiera con su vida porque era joven y estaba arrancando como quien dice su vida y no no era necesario que él pasara por lo mismo o sea conmigo más allá de que él quiso ¿no? en ese momento quiso que no ¡Hola pucha! Gaby olfateo no tranquilo bueno y eso que tengo la nariz tapada un poco por la grita olfateo que en la semana de la nostalgia si pudieras volver el tiempo atrás tratarías de recomponer esa relación y de como en volver al futuro ir al pasado enmendar algunas cosas y cambiar el futuro totalmente ¡Hola pucha! ¿Sabías que eso biológicamente es imposible? Sí, obvio científicamente eso es imposible pero humanamente y emocionalmente es probable Atención y este olfato me dice que vos no estás en pareja Sí, estoy en pareja Atención Estamos en el horno pero una cosa pero una cosa no quita la otra Vos estás preguntando la pregunta es resumir a tu novio tu primer novio tu primera novia en una palabra Sí, único Bien, pero entonces si yo sigo tu razonamiento te hubiera gustado enmendar el error del pasado y vos no hubieras conocido a la persona con la que estás hoy No, sí totalmente o sea a ver no cambio lo que pasó en mi vida desde que fui adolescente hasta que ahora que soy adulta Sí me gustaría volver atrás y enmendar cosas este de mi vida ¿Te hablas con él? Atención No ¿Cómo no te hablas con él? ¿Él sabe que para vos él es único? No sé Calcule, ¿no? Hace muchos años que no hablo con él Bueno, a ver Gaby Yo no Lo llamamos Sí, sí, sí No, no No es porque ni siquiera tengo el contacto Bueno, pero por eso a eso voy No, Peti, no Gaby, yo no necesito darte una mano para volver Pero vos sabés qué importante es para una persona que venga una ex novia la primera novia y te diga vos sos y seguís siendo único para mí Sí, debe ser hiperimportante El tema es que fueron cosas que se hicieron en su momento hace muchos años Pero todos crecimos cambiamos, maduramos aprendimos de los errores Sí, obvio ni hablar pero no aparte no sé ni por dónde está Así te diría ¿Cómo no sabes ni por dónde? ¿No lo seguiste en Instagram? ¿No lo seguiste en Facebook? ¿No lo buscaste nada? No Bueno, sí pero hace muchos años Ahora sí Perdón Está mintiendo ¿Tu nombre es Gaby? No, no es Gaby No No Porque yo te puse Gaby Sí Atención Y si él está escuchando y dice esta no es Gaby No, pues no creo Bueno, sí no tengo ni idea de qué es de su vida No sé si te digo No sé si está en Uruguay donde supe que estaba por la última vez ¿Podemos jugar a la palabra clave con vos, Gaby? La palabra clave No, sí, no llegué a que me... No, así que no Yo quiero que al aire No Digas Escucha lo que te estoy pidiendo Gaby Yo quiero que al aire digas una palabra clave que a vos te identifique con él si es que él ahora está escuchando Ah, no, nada Por ejemplo ¿En qué calle vivía él? ¿Te acordás? Sí Sí Me gusta esa risa malvada que tiene Atención Gaby ¿En qué calle vivía él? Por nombrar una calle nadie se va a sorprender Nadie se va a poner como loco Berna se llamó La calle se llamaba Berna Se llama Berna Capital de Suiza si no recuerdo mal Sí Sí ¿Eh? ¿Berna? ¿O ciudad? ¿Berna? 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 Berna Suiza Capital de Suiza Sí Bien ¿Dónde está? Gaby Vine Ahora te toca a vos decir la calle La calle ¿Cómo? ¿La calle de qué? ¿Dónde vivías vos? Ah No Atención Jugate Pero nadie está diciendo A ver Sí Nadie está diciendo algo que a vos te pueda descubrir No, sí Obvio, pero no Gaby No es información Es el nombre de una calle Pero es una calle Que no es tan difícil Tampoco El que me conoce No es tan difícil Pero si no te llamás Gaby Sos una voz en el teléfono ¿Cómo? Pasaje 4 ¿Cómo? Pasaje 4 Sí Pasaje 4 ¿De dónde sos? Y esto es así ¿De dónde sos? De pasaje 4 Estamos hablando De noviazgo de hace muchos años Sí, muchísimos Sí ¿De cuánto tenías 14? No Bueno, sí Empezó cuando tenía 14 ¿Cuántos años tenés? 35 35 35 21 años atrás Increíble ¿Y vos ibas a la calle A la casa de él En la calle Berna? Sí ¿Y él iba a tu casa En la calle pasaje 4? Sí Bien Alguien tiene que estar escuchando No Esperemos que no Pero Vos no llegás a entender La profundidad de lo que acabás de decir Cuando salís al aire Y le decís a tu primer novio Con el que no tenés relación desde hace 21 años Que la palabra que elegís para identificarlo es único Es porque va a ser único toda la vida Ajá ¿Y él no lo sabe? No, seguramente que no ¿Vos creés que fuiste única para él? No sé ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Tres años y medio ¿Cómo? Tres años y medio Tres años y medio Desde los 14 A casi los 18 años Ajá ¿Y él también tenía la misma edad? No Me da tres años más grande que yo ¡Hola, pucha! Opa, opa Él tenía tres años más grande Más que vos Ajá De 17 a los 20 Ajá Eh Voy a hacerte alguna pregunta Ay, no, no ¿Por qué? Era decir una palabra ¿Es jugador de fútbol? No Ok ¿Sabés a qué se dedica? No, la verdad que no soy de mí ¿Y cómo perdiste contacto con tu primer novio? Si para vos fue Circunstancias de la vida Único Circunstancias de la vida ¿Qué hago, Gaby? Porque no te llamás, Gaby No ¿Y él cómo se llama? No importa Júratela Sabemos que vivía en Berna ¿Vamos a dejar morir este amor? ¿Vamos a dejar morir este amor? No, Gaby, no No, no Pero es que ya no hay amor A ver, fue En su momento fue Mi primer amor Está bien, ya no hay amor Pero ¿qué te pasa si lo llegás a ver ahora? Sí, seguramente me lo cruces Me lo llevo cruzado Charlaremos muchísimo Y está Para dejarlo Claro que en su momento Quizás no nos pudimos hablar cara a cara Pero después No está ¡Hala, pucha! Es muy difícil Sí Sí Pero para vos fue único tu primer novio Necesito que en la semana de la nostalgia Ya que no lo... No tenés contacto No lo ubicamos No sabes de su vida Aproveches este micrófono Para decirle algo a él A quien hace 21 años No ves Pero fue y es Único En tu vida Nada Gracias por lo vivido Por lo aprendido Y las experiencias que Tuvimos juntos Que la vida Ojalá que la vida Le haya dado el doble De las cosas buenas Que él me dio a mí Estando juntos Y que como persona Y que como persona Me demostró que Que podía llegar a Cuando no te salen las palabras Es porque estás midiendo las palabras ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... No, no, no No es... ¿Vos? A ver, yo salvé Dije la palabra Y todo eso Pero todo eso Pero está Y mejor Y es mejor Que no te haya dicho mi nombre Pero tengo tu número Tengo tu teléfono Sí Sí Tengo tu teléfono Gaby Dime ¿Tenés un hermano? No No me mientas a mí, ¿eh? No tengo ¿No tenés un hermano? No ¿Vivías cerca de Pasaje 4 Y Pasaje Central? Sí ¡Hola, pucha! ¿La segunda casa Pasando Pasaje Central? No No, por Pasaje 4 Atención Me das 10 minutos Te traigo a tu primer novio ¿Qué preferís? No, no Activo Pasaje Central No Una palabra Lo que es el amor, ¿eh? ¡Hola! 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 ¿Quién es? No sé, decime vos ¡Marcela! Bueno, vale, Marcela Vale, sin ningún problema Hola, Marcela ¿Qué les pasa a las chicas? Que ocultan... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No ocultan su nombre Ocultan su sentimiento Igual es lo mismo Porque yo ya hablaba con vos al aire No he dicho mi nombre Y me han reconocido Así que bueno, es lo mismo Hola, ¿te reconocieron? Sí Pero te lo dije nada Nada Sí Nada Nada que no pueda No Marcela, tu primer novio En una palabra Yo elegí la palabra Inefable Inefable es algo que no se puede describir con palabra Atención ¡Ay, Dios mío! Indescriptible Inefable Claro, por supuesto Ahora, puede ser algo muy bueno o algo muy malo Sí, pero me parece que si elegís Atención La palabra inefable Estamos hablando de un tipo Atención Que no podés describir No Claro Indescriptible Sí ¿Por qué? Para bien ¿Qué pasó? No, en este caso es para bien Demasiado, demasiado bueno es Gracias a Dios Atención con lo que acaba de decir Marcela Atención Demasiado bueno A las chicas no les gustan los hombres demasiado buenos No Yo no dije eso Te lo estoy preguntando No, no, no Todo lo contrario, en mi caso sí me gusta Dame un ejemplo de por qué tu primer novio Atención Es inefable Y es demasiado bueno ¿Por qué? Bueno, porque yo lo conocí cuando tenía 15, 16 Estamos juntos por las dudas todavía Ah, ¿están todavía juntos? Sí, yo tengo casi 30 años ya y sigo con él Ah, bien Y creo que mi vida hubiera sido sumamente distinta si no lo hubiera conocido ¿Cómo? Él es mi cable de la tierra, es el que está siempre para mí, el que me cuida, el que me protege, el que me anima a todo Y obviamente que es algo mucho, ¿no? Pero él, esas personas con las que hablas 5 minutos y te das cuenta lo humilde y bondadosa que es Por eso a veces yo creo que es demasiado bueno ¿Vos sentís que para vos es demasiado bueno? Sí Y que vos no sos demasiado buena Por eso que yo soy muy mana y él es demasiado bueno, no sé Horrible Pero conmigo por lo menos, no sabes cómo me trata Después de todos estos años me sigue tratando súper bien y haciendo todos los gustos, no sé Es una locura para mí Una palabra Sí, te da todo lo justo No está bueno también, es como darle, es como comprarle todo a los hijos ¡Hola! Una palabra Hola 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 Hola, buenas tardes ¿Te saqué la papa de la boca? No, no, no la tiene en la boca ¿Vas a hablar? ¿Quién sos? Hola, Bea Hola, Bea, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien Bea, tu primer novio en una palabra Tenso ¿Eh? Tenso ¿Denso o tenso? No, tenso, con D, tenso Denso ¿Podés hablar mejor con el teléfono? No sé si acercarte a... Tengo el celular en la mano, la vista de la boca, no sé qué más ¿Para, pero con manos libres? No ¿Con auriculares? No Entonces es tu boca, Bea Bueno Ahora que le voy a abrir un poquito más Abre, por favor, me encantaría Bea Ok, denso ¿Por qué, denso? Tu primer novio, pobre Bueno, a ver, yo, 20 años, el 18 Sí Estuvimos tres años de relación Pero después del año y medio, Susa quería más libertad para salir con mis amigas Lo amaba Sí, claro Pero no quería, él quería todo conmigo, todo pegote Fin de semana, entre semana, pa'l, de salida, fútbol Todos juntos Me aburrió Y bueno, al tiempo después lo engañé, se enojó y ahí terminamos ¿Cómo? Pero no eran tres años ¿Qué, qué, 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 qué Me resumió Me resumió la relación en 30 segundos Vea, él era menor que vos, o sea, en la relación Es menor ¿Cómo? Lo busqué tanto, lo busqué tanto, porque él tenía otra novia Él tenía... Lo busqué, lo busqué Él tenía otra novia E hiciste que dejara a su novia por vos Atención O sea que engañó a su novia por vos Sí No está bien Esto es muy feo lo que habla Sí Vea ¡Quirombo! Vea, o sea, él engañó a su novia por vos Sí Porque lo querías para vos Sí El karma juega horrible en estos partidos, ¿eh? No, pero soy divina, ¿no? Divina, él estaba chocada Después de estar enloquecido, no me quería dejar más No te quería dejar más Ahora, la relación duró tres años Pero claro, él estaba... Lo tenías embobado Algo le hacías Ocho ¿Eh? Sí, obvio, obvio Una dunga Algo le hiciste Lo embrocaste Ah, ok Pero yo quería salir con mis amigas también Y él era como muy solo para él Absorbente Absorbente Sí, 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 tal cual Aburrido Pero déjame salir con mis amigas No Déjame tener un tiempo para mí Déjame que me divierta con mis amigas Conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Oh Que te quiere solo para vos Que no te da tu lugar No te deja salir con amigas ¿Termina convirtiéndose en tu peor enemigo? ¿Y terminás engañándolo? Sí, sí, tal cual Porque, a ver Yo quería Después le hice dejar por un tiempo Que volvíamos Supón, un mes Estamos y salí con mis amigas Aparte, digamos, amigas en común Yo quería Un poquito de respiro, de aire Claro Dijo, no, no, no Si no es conmigo, no Bueno, una cosa se nació ahora Con todas las cosas que se venían Porque, bueno Hace muchos años ¿Él sabe que lo engañaste? Sí, por eso después me dejó Oh ¿Estás arrepentida? No ¿Seguís engañando a tus parejas, Bea? No, no Estoy casada Tengo un hijo de 21 años No, nunca más No Esperá Bea, ¿tu marido sabe que vos Engañaste a tu primer novio? Sí, lo sabe Lo tengo clarísimo Y te da libertad, ¿no? Te deja respirar Por lo menos Estos 24 vamos a salir Aunque ni un bolo irá a bailar Le dijo, bueno, dale Vamos a donde quieras Así que bueno Vamos a salir Palabras Pero que no sea tan denso Palabras de luz Es lo que menos te puedo dar Es lo de siempre Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Ponemos un nombre Todas me piden que ponga algo Bueno Hola Karina, ¿cómo te va? Buenísimo Bien, ¿y vos, Peti? Bien, Karina ¿Escuchaste a Marcela recién? Increíble Sí, vos sabés que tuve que llamar Es la primera vez que hablo con vos Porque, pa, me atravesó el tema Me atravesó completamente Es lo que estoy viviendo ahora En realidad Atención ¿Qué es lo que estás viviendo ahora? En realidad me acabo de encontrar con mi primer novio No Hace cuestión de un mes Bien Ah, Dios mío Es como que Te estábamos hablando a vos, Karina Increíble Increíble Y estaba manejando Ahora paré en la ruta Porque, digo, es increíble Claro El Peti me va a entender Pero, ¿cómo lo tengo? Yo sé Acá tenés un hombro para Para lo que necesites Un hombro Un hombro y una oreja Vamos todavía Te admiro a Pila, Peti De toda la vida Gracias, Karina Gracias Bueno Gracias por ese impulso mágico De querer hablar Ahora Increíble Tu primer novio en una palabra Es absolutamente amor No puedo decir otra palabra It's only love Sí ¿Por qué es absolutamente amor? Bueno, bueno Nosotros tuvimos una historia Cuando yo tenía 17 Y él 27 Yo ahora tengo 41 Así que imaginate Que hace un tiempo Él tiene 51 Y él tiene 50 50 y algo Bueno, tuvimos una historia hermosa Obviamente él fue mi primer novio Y mi primer hombre Claro Por supuesto Aparte con una Con 10 años de diferencia Sí Vos Ella Él te ayudó a crecer Absolutamente Sí Absolutamente Dejaste las Barbies Para Sí Para transformarte en una mujer Que no podías Te mirabas al espejo Y dices Esta yo no soy yo Es increíble Aparte Bueno, nos conocimos por un No había Tinder en esa época Pero era como una cuestión de chat Que uno llamaba por teléfono Sí Y bueno, conocía gente Qué lindo Era una persona que yo jamás hubiera conocido Yo era Soy del interior O sea, era del interior La vivo en Montevideo Ah, seguís siendo del interior igual ¿Eh? Seguís siendo del interior igual Por supuesto Ah Sí, pero ahora Bueno, ahora Vivo 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 en Montevideo Y bueno, nos conocimos Fue un flash Impresionante Y me pasó un poco Lo que le pasó a esta muchacha anterior Mi mamá me hizo la vida imposible Fue muy complicado Obviamente estaba totalmente en contra Con una persona más grande Con otro mundo Otra vida Mirá si te vas a enganchar No tenés 17 años Mirá si te vas a enganchar Con alguien de 27 Pero una locura Ah Mamá quería que llegara a Virgen al matrimonio Imagínate Bueno, estás ahí todavía Claro Te dan el palo Casar no te casaste, cariño Sí, me casé Me casé Uy, se casó No, pero no con él Pucha Claro ¿Qué pasó? Para un momento El día del casamiento Pensaste en él Se te pasó por la cabeza a él ¿Sí o no? No No, 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 no ¿En ningún momento te pasó por la mente? No, no No vale mentir No vale mentir, eh No, porque nosotros terminamos muy, muy bien Sí Pero yo asumía que ya fue una historia que, bueno, que tenía que terminar Porque aparte ¿Cuánto duró? Y duró más o menos dos, tres años entre idas y vueltas Sí Y era una historia que, bueno, yo después me vine a estudiar a la facultad acá en Montevideo Y como que cortábamos, pero cada vez que nos veíamos teníamos como una continuación Claro Porque no nos podíamos terminar No podíamos Un fuego que no Era una cuestión, no nos podíamos despegar de alguna manera Hasta que finalmente, bueno, se cortó la relación por veinte y pico de años, ¿no? Uy, la puja Se apagó el fuego Sí, sí, es que él, obviamente tuvo su pareja, tuvo una hija Yo después también me casé, tengo un nene, este, chico Sí Y bueno, resulta que por motivos de la vida, él me regaló mi primer celular Mira Y que es el mismo número que tengo hasta hoy Entonces, cada mil años, algún mensajito caía De cómo estás, de todo bien Pero cada mil años Sí Algún mensajito Y bueno, después pasaron veinte años, nunca más me escribió, yo tampoco Y hace cuestión de tres meses, algún mensajito empezó a caer Hola Porque casualmente, él, este, trabaja cerca de donde yo trabajo Tenemos como una cuestión ahí, que dos por tres, algún mensajito En definitiva, te la hago corta Así Nos vimos una vez, me invitó a tomar un café Mira, él estaba solo, ¿está solo? Está solo Y vos también, no No, yo no, yo no No ¡Caxi! 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 ¡Madre vida! ¡A ver, no, 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 no Pero bueno En definitiva Te invitó a tomar, para, te invitó a tomar un café Lo vi Atención ¡Para, para! Lo vi tantos años, sí Te invitó a tomar un café Sí Eh, vos le dijiste, no, no corresponde porque yo estoy casada Eh... No, en realidad yo le dije, bueno, tomamos un café para ponernos al día Atención Para ver cómo fue tu vida, cómo fue mi vida Sí Ah, qué buena Como amigo Ay, Dios mío Le dijiste a tu marido, voy a tomar un café con mi primer novio No, no Alguien que me alcance el bisturí Pero como amigo No, no, no 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 le dije, bueno, bueno, era como tardar con alguien Tampoco era algo, ¿viste? Era algo Porque sabía que mi marido no le iba a gustar Claro A mí no me gustaría que él se fuera con su primer novio Haciendo cosas conscientemente Sí Que un marido no acepta Igual fuiste Bien, está bien Igual fuiste Porque la mente es así Sí Sí No, la mente no, el corazón, el corazón manda Está caliente El corazón manda La chucha Y uno no piensa Es un tema ¿Cuándo uno no piensa? Sí Y cuando Hay cosas que Que uno no puede La mente Está por un lado El corazón va por otro Sí, claro Y hay veces que gana Que gana el amor ¿Qué va a ser? Fuiste a tomar el café Pero bueno Fui a tomar el café Nos vimos 20 minutos Porque yo me tenía que ir media hora, Máximo ¿Dejaste a tu nene, chico? ¿Quién es café, nene? Quiero café con leche Quiero café con leche Con churro No Sin churro Sin churro Me dio hambre el churro Café Estamos en el café 20 minutos Te la hago corta 20 minutos Pará 20 minutos Te alcanzaron para Y me alcanzaron Para querer verlo de nuevo Ese fue el tema Atención Problema Y yo ya Bueno, mi matrimonio Era una matrimonio de 11 años Bien constituido Pero evidentemente Yo no Me cayó una ficha Me cayó una ficha En el mismo instante Habla de sexo De que yo no No estaba siendo feliz En mi matrimonio Atención Y bueno Saltó Que al día de hoy Dejé a mi marido ¿Eh? Me separé Y sí Pero te separaste Sí, señor Para pero Hace una semana Hace una semana Hace una semana Que se separó De un matrimonio Pará Esto no está pasando Debe ser una equivocación No, no, no Está pasando No es ninguna equivocación Esto es diabólico No, no, no No es diabólico Esto no está pasando Debe ser una equivocación No, no es una equivocación Está pasando Danger ¿Qué es Danger? Danger Ahora les voy a decir Lo que es Danger Karina Hace una semana Que te separaste Sí Él no sabe Pará Sí Él no sabe Que te separaste Porque fuiste a tomar Un café Con tu primer novio No, por supuesto Por supuesto Pero igual Atención Algo 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 raro Sospecha Algo raro Sospecha Sí, porque fue muy de golpe Y porque yo Lejos de estar triste Estoy bien Ah, no No aguantas más Estás ardiendo Sí No, es eso Es que independientemente De nosotros Karina Karina El día del café Que duró 20 minutos Sí Yo no puedo creer Que cuando se despidieron Se besaron Eh Atención Se besaron Se besaron No No, no, no No Nada Nada Bueno, bueno Este Si tenés ganas de verme de nuevo Me escribí Me escribí Una cuestión así Atención Y bueno Y sí Y le escribí Y le escribiste Claro Sí Exacto Porque yo estaba comprometida Él no Sos de las mujeres Sos de las mujeres Que espera que se duerma el marido Para escribirle un mensaje A la mante Pero no Realmente Yo pensé Yo Lo que razoné Es que a mí Esta situación Me ayudó a darme cuenta Que yo no era feliz Con mi matrimonio Nunca habían hablado Con tu marido De Estamos en una meseta Esta relación Está bárbaro Pero no 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 Sí Cambiémosla Porque si no Nos la salvamos Sí Estábamos Estábamos ya en crisis Y nadie hizo nada Hace un tiempo Y ya no había manera No había vuelta Yo ya no sentía nada Me costaba mucho Estar con él Me costaba mucho Tener intimidad Por supuesto Era como una cuestión Que venía de un tiempo largo ¿No? Sí Sí Realmente sí Pero esto me hizo dar cuenta De que yo estaba Perdiendo mi tiempo Y estaba Haciéndolo perder tiempo a él Que ninguno de los dos Éramos felices Y que no No iba a cambiar La situación Y bueno Al día de hoy Tomé la decisión Que pensé que nunca Me iba a ni van a tomar Este Y que Lo hice realmente Por mí Sí Por Por la situación Porque él no se me despía Ni que hablar Que yo lo engañe Ajá Y que yo esté pensando En otra persona Y ser infeliz Al lado mío Totalmente de acuerdo La honestidad ante todo Aunque Sí Algunas cosas Obviamente No declaramos Y Se trató de no lastimar Porque en realidad ¿Para qué? ¿Para qué vas a lastimar? Atención Cae a mi marido con otro Silencio señorita Usted no se meta Sí Karina ¿Y te fuiste a la casa De tu madre? Qué sé yo No sé No Se fue él ¡Ay! Dios mío El otro vino a tomar Un café a casa Ahora no 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 Todavía no Todavía no ¿Cuántas veces Ese se vieron Karina Con tu primer novio? Atención Y no Varias veces ya Varias veces Ah Ya está Ya está Sí Ya está todo Ya está todo Ya está entregado todo En un telón Ya está todo Toda una locura Toda una locura Nunca me imaginé Que me ibas a despertar Esto de nuevo ¿No? No, no Es que nunca Es que estamos mucho más Yo por lo menos ¿No? Sí Mucho más enamorada Que antes Es una cuestión Que yo cuando Cuando tenés 17 años No es lo mismo Cuando tenés 40 Uno está preparado De otra manera Todo mucho más maduro Es otra cosa Karina Y bueno No sé si estás preparada Para la próxima pregunta A ver ¿Él está solo? Sí Y a él no No le costó nada Encarar esto Y no A vos te costó Tu matrimonio Todo Por más que Por más que Por más que ahora Con el diario del lunes Decís Mi matrimonio Ya estaba terminado Él me despertó Esta fascinación Que me despertaba Cuando Fuimos novios Exactamente ¿Estás preparada Para quedarte Sin el pan Y sin la torta? Y mirá Este Por supuesto Que Lo pienso Todos los días Pienso que en algún momento Me puedo arrepentir Y pienso que perdí Una familia Y que perdí No capaz que vos Para Capaz que vos No te arrepentís Pero capaz que a él Como no le costó nada Así como vino Atención Dice bueno Nos sacamos las ganas Nos disfrutamos Y vuelvo Afuera A mi confort A mi zona de confort Y Y bueno Karina Suerte en pila Atención Si Si Puede pasar Absolutamente Del 1 al 10 ¿Cuánto crees Que eso puede llegar A pasar? 1 Y no Un 5 Puede llegar A pasar Perfectamente Perfectamente Puede llegar A pasar Si Absolutamente Pero sabes que Vale la pena Igual Así hubiera durado Un día Valía la pena Igual Porque A partir de ahora Yo voy a ser Libre Y voy a tener La vida Que yo quiero Y no necesito Un hombre al lado Voy a poder Ser feliz Sin un hombre Y solamente Con haberme Dado cuenta De esto Yo ya le voy a Estar agradecida Toda la vida Atención Porque Le vas a estar Agradecida Toda la vida A tu primer Novio Por haber Vuelto A tu vida Y haberte Hecho Romper El Ayudado A romper El matrimonio Exactamente Exactamente Carina Porque Dime Tengo mensajes Que son Brutales Este dice Peti estoy en la misma Que esta chica La puta madre Dice así Esta dice Acabo de vivir Exactamente La historia De Karina Si Si Pero a mi A mi chica Al revés Es un tipo El que escribe A mi chica No le dio El coraje Para separarse Después Después de 5 meses De estar como amante Tuve que desistir Hola Pucha Horrible Claro Horrible Vos tuviste la suerte De tomar una decisión Si Quizás sin pensar un poco O sea La tomaste De manera Apasionada Si Absolutamente Porque sabes que Mi marido es una excelente persona Es el papá de mi hijo Si Yo necesito Que sigamos Siendo una familia Por mi hijo Quiero Quería terminar bien Porque él se merecía Estar con una persona Que lo ame Que lo adore Y que no esté Ni por costumbre Ni por Por estar Digamos En una zona de confort Entonces yo necesitaba Terminar bien Seguir siendo una familia Y no 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 engañarlo Porque tampoco podría Vivir con eso No podría Entonces corté Nos íbamos a ir a De viaje Si Y lo cortamos Con tu marido ¿A dónde iban a ir? No Acá no más A Buenos Aires Acá Pero nos íbamos a ir de vacaciones En julio Y Y está Y no pude No pude No pude Lo tuve Lo tuve que decir Que no daba para más Karina Vos tenés el nombre De una Terminamos bien Tenés el nombre La bendición De que ahora El niño está bien Bien Que él consiguió una casa Bien No tuvimos No se tuvo que ir a lo loco Si Pudimos hacerlo tranquilos Sin peleas Sin este Sin gritos Con 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 mucha Lo más sano Lo más sano posible ¿Cómo? Lo más sano posible Lo más sano posible Exactamente Porque vamos a ser una familia Toda la vida Mira Uno me dice ¿Por qué ¿Por qué se fue él? ¿Y por qué no se fue ella? Sí Por el niño Porque era la casa Con mi hijo La casa es de los dos Este Y Obviamente Que Que él No es que lo dejé en la calle Ni nada Todo lo que él Se tenía que comprar Para la casa Se lo compré yo Desde la cocina Todo Absolutamente todo Para que él no tuviera Una deuda Ni tuviera que ir a salir A endeudarse Yo me hice cargo de eso Porque correspondía Y a su vez Y a su vez Bueno La parte que le corresponde De la casa También La voy a dar Digamos Que Que traté De que De que fuera Lo más justo Para los dos Digamos Te voy a leer Más mensajes ¿Querés? ¿Eh? Cari Sí Te leo mensajes Sí Por fin Este dice Peti me pasó lo mismo Que a Carina Me divorcié Luego de 12 años Y volví con ella Que es el amor De mi vida Luego la culpa Me ganó Y hoy estoy solo Pero agradezco Que haya sido El impulso Que precisaba Para dar el paso Fantástico Fantástico Yo creo que sí Este mensaje dice Carina necesita De un hombre Porque tuvo que venir Un hombre Del pasado Para separarse Se va a terminar Arrepintiendo Toda la vida No 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 Es que no te das Una de las cosas Que le dije a mi esposo Cuando Cuando Decidimos Estamos Estamos muertos En vida Los dos No hay pasión No hay deseo No hay ganas Estamos muertos Estamos viviendo Una vida Que Que no nos merecemos Todavía somos jóvenes Y tiene que haber Algo más Para los dos Y nosotros Ya Ya no lo tenemos Carina Escuché este mensaje Cuando te va el sentimiento Sí Y no No queda nada ¿Qué vas a estar haciendo? Es la realidad Obviamente Tenés terror A estar solo Tenés terror A no poder Pero Tenés que Que animarte Capaz que yo Yo creo que Hubiera terminado separada Pero Capaz que en dos o tres años No tan rápido Ni tan al loco Por supuesto Pero Era el final Que iba a pasar Carina Escuchá este mensaje Sí Ojalá existieran Más personas así Como vos Bien Bien ¡Hala Pucha! Que la vida La vida Es eso Es una Tratar de ser lo mejor posible Lo más feliz posible Sin dañar a nadie Bien Y fiel a uno mismo Otro mensaje Perdón ¿Vos tenés el mismo nombre Que una reconocida cantante? No Ok Este mensaje dice Me pasó lo mismo Que a Carina Pero no me dio Para separarme Sí Y te leo otro Sí Buenas tardes Estoy en la misma situación Que Carina Pero llevo años Engañando a mi marido No Pero mi amante No se decide Porque me dijo Así estamos cómodos ¿Tenés algo Para decirles A estas dos chicas? Y bueno Mirá En realidad Este Cuando yo empecé Con este Con mi primer amor Era como un poco La idea de él Por supuesto ¿No? De que bueno Empezamos a salir Y vemos Y vemos que pasa Vemos que Nunca pensó él Que yo me fuera a separar Ni nada Fue como que Que también Él no se lo esperaba Él pensaba Tener como Una cuestión así De vez en cuando Y todo bien Tampoco Él tampoco me pidió Que yo me separe Ni nada Fue una decisión Absolutamente mía Porque yo no podía Sostener Porque nunca engañé A nadie Y no puedo vivir Conmigo misma Claro Es una mentira Entonces Este Es muy personal ¿Quién es quién Para juzgar a alguien? Pero yo sabía Que no iba a poder sostener Ser amante de nadie Me vuelvo loca No podía Este mensaje Seguro que lo sabés responder Lo que no entiendo Es por qué Esperó que apareciera Un ex Y por qué No se separó antes Sí Es verdad Esto es absolutamente Una palabra Cobardía Es por cobarde Porque ahora yo Este Llego a mi casa Estoy Estoy sola Estoy tranquila Estoy feliz Independientemente Porque no No Obviamente No Tengo una relación De convivencia Ni nada Parecido Y estoy absolutamente Feliz Con mi tiempo Con mi vida Tranquila Digo Cómo no me animé Antes Cómo no pude Este Obviamente Una culpa Lamentablemente Pones a tu hijo De excusa Que era chico Que iba a sufrir Y realmente Es cobardía Es cobardía Mirá este mensaje Este mensaje Dice Qué lindo Que pueda vivir Lo que siente Y ser feliz Muchos Muchos dejamos Nuestra felicidad De lado Para sostener La familia Es así Es así Y yo no No podía No Yo podía Seguir viviendo Toda la vida Una vida mediocre Y una vida infeliz Y me pasa ahora Que Es tan fuerte El cambio que tuve Que por primera vez En mucho tiempo Puedo estar En armonía Con lo que pienso Con lo que siento Y con lo que digo Es como que Uno vive Una vida Para dentro Y otra vida Para afuera Ahora logré Estar en armonía Y no pienso Nunca más Vivir una vida Que no quiero Y hacer algo Que no quiero Y estar con alguien Que no quiero Algo que Nunca O sea Ya lo viví Ya lo pasé Y ahora Nunca más Lo voy a hacer Independientemente Que esté con esta persona O no Creo que Que uno se pone Se pone Trabas Y es uno mismo No No tenés Por qué Estar en una vida Que no querés No hay nada Que te impida Ser feliz Son cosas Que uno hace Y se hace La víctima En vez de enfrentarlo Es mucho más fácil Hacerse la víctima Y compadecerse ¿Cuánto hace Que estás con tu primer novio? Es así ¿Cuánto hace Que estás con tu primer novio? Sí ¿Cómo que me preguntaste? ¿Cuánto hace Que estás nuevamente Con tu primer novio? Ah no Y hace un mes Un mes No para en negar Claro Un mes Sí Pero claro Es una persona Que Este Que claro Que me conoce Y que Pero nos estamos Conociendo de nuevo Porque imaginate 23, 24 años después Sin verse Sin verse Mirá este Mirá este Mirá este mensaje Después de cuatro años De relación Mi ex me engañó Por seis meses Aún estando comprometidos Dice esta chica Se comprometió Con su amante También No Me hubiera encantado Ser como Karina Antes de destrozarme Sí Sí Por supuesto Por supuesto Horrible Horrible Yo creo que Que sí Que Hay gente que No sé cómo hacen Pero hay gente que puede tener Un amante Y que vive así Y Y es muy personal Pero realmente Este Es muy triste Cuando uno Engaña a una persona Sabiendo el mal Y el daño Que le puede llevar a hacer Nadie tiene derecho A engañar Ni a mentir Ni a Faltar el respeto De esa manera Es muy Es muy doloroso Ni de eso No se vuelve Si yo hubiera seguido En esa situación Paralela Que Era muy cómoda Para mí Porque Jamás iba a enterar Mi esposo Este Hubiera sido No hubiera perdido nada Este Hubiera seguido todo igual Pero Pero no me lo hubiera Perdonado nunca Y hubiera hecho daño A alguien que no se lo merece Entonces A mí Dicen en este mensaje A mí Una Karina Me arruinó la vida Porque Porque mi esposo Me mintió Durante años Hasta que descubrí Que tenía Una Karina Dice María Hola Pucha Bueno pero Karina En este caso Karina Este No engañó a nadie Es la realidad Yo creo que uno El que tiene El que tiene Obligación Es la persona Que está casada La persona que está casada Es la que tiene la obligación De respetar a su esposo Yo en este caso Este Antes de faltar al respeto Y antes de Decidir Decidir cortar Es la realidad Bueno puedo seguir hablando con vos Karina Y leyéndote mensajes Bien Porque no paran de caer los mensajes Karina pero Me voy a ir a la pausa Bueno Todo esto arrancó con Una palabra A tu primer novio Una palabra Y vos Sentiste que tenías que hablar de esto Si Porque hace un mes Que te volviste a reencontrar Con tu primer novio Después de 23 años Sin verse Exactamente Y sentís que la palabra es Amor Amor Y cual sería la palabra Que utilizarías Para quien fue tu marido Y papá Es el papá de mi hijo Y va a ser siempre una persona muy importante en mi vida Y ojalá Logre tener una persona que lo ame Que lo respete Y que lo quiera como es Voy al baño Ya vengo Nos vamos a la pausa Mentiras verdaderas luego de la pausa Cumple malos ¿Está el ex marido en la línea? Sí Sí ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Pausa! ¿Quién es quién para jugar? Nadie ¿Y ahora? ¡Y ahora!